Algo le sucede a nuestro planeta. El cambio climático ha sido un tema de amplia tensión y debate a nivel global en los últimos años. Sus repercusiones se han hecho evidentes en todos los ámbitos de la existencia humana. En este video analizaremos las razones detrás del cambio climático, sus impactos y las posibles medidas para abordarlo. Pero, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo en los patrones climáticos de la Tierra, incluyendo las variaciones de la temperatura, los patrones de precipitación, los eventos climáticos extremos y los cambios en los niveles del mar. Es un fenómeno complejo que afecta a nivel global y tiene implicaciones significativas en diversos aspectos de la vida en el planeta. El cambio climático es causado por una combinación de factores naturales y actividades humanas. Si bien el clima de la Tierra ha experimentado variaciones a lo largo de su historia debido a sus causas naturales, como cambios en la actividad solar y erupciones volcánicas, en la actualidad la actividad humana es el principal impulsor del cambio climático. Las principales causas del cambio climático son emisiones de gases de efecto invernadero. La actividad humana ha liberado grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera, especialmente a partir de la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural y el carbono. Para la generación de energía, el transporte y la industria, estos gases como el dióxido de carbono, CO2, el metano, CH4 y el óxido nitroso N2O actúan como una manta que atrapa el calor del sol en la atmósfera, causando un aumento en la temperatura media de la Tierra. Deforestación y cambios en el uso del suelo. La tala de bosques y la conversión de tierras forestales en áreas agrícolas, ganaderas u urbanas contribuyen al cambio climático. Los bosques desempeñan un papel crucial en la regulación del clima al absorber el CO2 de la atmósfera a través de la fotosíntesis. La deforestación reduce la capacidad de los bosques para actuar como funideros de carbono y libera grandes cantidades de CO2 almacenado, contribuyendo al calentamiento global. La actividad agrícola y ganadera, la agricultura intensa y la cría de ganado generan emisiones significativas de gases de efecto invernadero. El uso de fertilizantes nitrogenados en los cultivos, la gestión de residuos agrícolas y las emisiones de metano provenientes de la gestión del ganado son algunas principales fuentes de gases en efecto invernadero en este sector. Cambios en la radiación solar. Si bien las actividades humanas son la principal causa del cambio climático, en la actualidad las variaciones en la radiación solar también pueden influir en el clima. Los cambios en la actividad solar y las fluctuaciones en la órbita terrestre pueden tener efectos a largo plazo en el clima global. Aunque contribuyen al cambio climático actual, es menor comparación con las emisiones de gases de efecto invernadero. El cambio climático tiene una amplia gama de consecuencias en diferentes aspectos de la vida en la tierra. Estas consecuencias pueden ser tanto directas como indirectas y afectan a los ecosistemas, la biodiversidad, la salud humana, la seguridad alimentaria, la economía y la infraestructura. A continuación, se detallarán algunas de las principales consecuencias del cambio climático. Aumento de las temperaturas. El calentamiento global es una de las consecuencias más evidentes del cambio climático. Las temperaturas por medio están en aumento, lo que afecta a los ecosistemas, el derretimiento de los glaciares y los casquetes polares, el aumento del nivel del mar y frecuencia e intensidad de los eventos climáticos extremos. Cambios en los patrones de precipitación. El cambio climático provoca alteraciones en los patrones de lluvia y sequía. Algunas áreas pueden experimentar aumento en las precipitaciones, mientras que en otras pueden enfrentar sequías más frecuentes y prolongadas. Esto afecta la disponibilidad del agua, los cultivos agrícolas, los ecosistemas acuáticos y la producción de energía híbrida. El cambio climático se asocia con un aumento en la frecuencia y la intensidad de eventos climáticos extremos, como tormentas más intensas, huracanes, sequías severas, inundaciones y olas de quilombo. Estos eventos pueden tener impactos devastadores en la infraestructura, la seguridad alimentaria, la salud humana y los ecosistemas. Pérdida de biodiversidad. El cambio climático amenaza la biodiversidad al alterar los hábitats naturales. Muchas especies no pueden adaptarse rápidamente a los cambios en el clima y enfrentan dificultades para sobrevivir. Esto puede llevar a la extinción de especies y al equilibrio en los ecosistemas. Aumento de nivel de mar. El derretimiento de los glaciares y los casquetes polares debido al calentamiento global está provocando un aumento en el nivel del mar. Esto amenaza a las comunidades costeras y a las islas bajas, aumentando el riesgo de inundaciones y la pérdida de tierras habitantes. Impactos en la salud humana. El cambio climático tiene consecuencias para la salud humana. El aumento de las temperaturas puede dar lugar a un mayor estrés por calor, enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue y la malaria, y problemas respiratorios debido a la contaminación del aire. Además, los eventos climáticos extremos pueden causar lesiones enfermedades y desplazamiento de población. Ahora que ya conocemos las causas y consecuencias, existen diversas formas y acciones que se pueden tomar para prevenir o reducir el impacto del cambio climático. Estas incluyen. Transición hacia fuentes de energía renovable. Promover la generación y el uso de energías renovables como la solar, eólica, hidroeléctrica y geodérmica. Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con la quema de combustibles fósiles. Esto implica invertir a la infraestructura de energía limpia, fomentar políticas y regulaciones favorables, y promover la investigación y el desarrollo en tecnologías renovables. Eficiencia energética. Mejorar la eficiencia en el uso de la energía es una medida importante para reducir las emisiones. Esto incluye la adopción de tecnologías más eficientes en los sectores residencial, comercial e industrial, así como la implementación de medidas de conservación energética, como el uso de iluminación de LED, el aislamiento térmico y el uso de electrodomésticos y clientes. Transporte sostenible. Promover el uso del transporte público, fomentar la movilidad no motorizada, como caminar o andar en bici. Y fomentar el uso de vehículos eléctricos o híbridos reducen las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas como el transporte. Además, se pueden implementar políticas de planificación urbana que reduzcan la necesidad de viajar largas distancias y fomentar la creación de ciudades más compactadas y accesibles. Conservación y reforestación. Proteger los ecosistemas naturales como los bosques y promover la reforestación, ayuda a observar el dióxido de carbono en la atmósfera y reducir las emisiones. Los bosques actúan como sumideros de carbono y contribuyen a mantener el equilibrio climático. Agricultura sostenible. Abundar prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector agrícola. Esto incluye la gestión adecuada de los residuos agrícolas, la reducción del uso de las fronterizales nitrogenados, la promoción de la agroecología y la agricultura agrícola y la implementación de prácticas de conservación del suelo. El campo climático nos invita a cuestionar nuestros valores y prioridades. Nos recuerda que somos parte de un delicado equilibrio en la tierra y que nuestras acciones tienen consecuencias. Tenemos la responsabilidad de proteger y preservar nuestro hogar para las generaciones futuras.